¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén en lo mejor y bueno como ven les traigo un nuevo mod llamado Snail Mod y básicamente lo que hace este mod es agregar caracoles como podemos ver y pues bueno vamos a empezar, hay diferentes tipos de caracoles que vienen en el mod como ven aquí están nadando este, este es el caracol normal, el caracol sencillo y bueno al matarlo este caracol nos debe soltar semillas, no es la gran cosa pero pues por lo menos nos suelta algo y también nos suelta un poco de experiencia y bueno básicamente este mod es como para divertirse para andar, no sé, para agregarle una serie o algo así, andar con los caracoles si quieren más animales aquí están los caracoles y pues bueno vamos a ver cuál es el siguiente caracol que tenemos otro tipo de caracol que tenemos es el caracol volador como pueden ver este, bueno básicamente este caracol, bueno si abro el techo se van a ir volando hasta quien sabe dónde volan mucho estos caracoles y al matarlos lo que nos va a ofrecer van a ser plumas como pueden ver igual que los pollos y todo eso pero pues bueno es, yo digo que es una manera muy fácil de obtener plumas porque se mueren demasiado rápido y técnicamente no hacen nada, se quedan volando ya lo menso y pues bueno vamos a ver cuál es el siguiente caracol otro de los caracoles que hay son los caracoles de hielo, como ven lo que hacen es congelar todo el agua por la que pasan, como ven ahí está congelando todo, no sé por qué he congelado los bloques de piedra pero bueno yo creo que porque está cerca del agua y bueno estos caracoles son blancos, no es porque no te hagan textura sino porque así son y bueno como ven este como que les da vueltas, no sé, las partes de los lados parece como si tuvieran brazos, no sé ahí lo pueden ver, más a detalle pues bueno al matar estos caracoles mensos nos van a dar bolas de nieve como pueden ver obviamente estos caracoles sueltan lo más lógico que puedan soltar bolas de nieve, luego el otro suelta semillas y en fin, ok luego el que vuela pues suelta alas, porque pues obviamente es porque vuela y pues bueno, como ven este caracol lo que hace es llenar todo de verde básicamente este caracol es el caracol slime lo que va a hacer por todos los lugares en donde camina va a marcar de verde y esos pedazos que estén marcados de verde van a hacer que camines lento como ven, como que me detiene es como la arena del infierno que te hace lento cuando caminas sobre ella con ahí voy mucho más lento de lo normal, ahí ya voy normal pues bueno yo creo que este es el caracol que te puede afectar un poco como que te puede molestar, pero pues bueno, es parte del mod como ven empieza a saltar como loco de vez en cuando y si ahí están viendo, y yo creo que es una forma fácil de no le doy, no le doy, tampoco le doy de obtener slime balls como pueden ver porque luego es difícil encontrar slimes en una supervivencia y bueno tienes que bajar las cuevas y todo eso pero bueno yo digo que con estos caracoles pues es más fácil encontrar las slime balls para poder hacer los pistones con slime balls y pues bueno, esto después de un rato se va a empezar a desaparecer solo no hay problema, no lo tienes que quitar y bueno, si lo quieres quitar pues ya, le pegas y así quedó como pueden ver el último caracol que tenemos aquí yo creo que es el más violento, no sé como ustedes podrán adivinar lo que trae este caracol es una bomba arriba de ellos y ahí tiene como para prenderle y obviamente al matar estos caracoles no nos van demasiado bien como ven, miren a ver pum, explotan todos y destrozan todo hasta, si no me equivoco no, no destrozó la bedrock pero al parecer como que se buggeó, quién sabe y pues hacen un daño mínimo la verdad no explotan tanto como los creepers que destrozan muchos bloques pero obviamente si afectan, si afectan un poco estos caracoles y pues bueno wow, aquí tenemos una fiesta de caracoles como pueden ver este, pues si eso fue más o menos lo que trae este mod los caracoles voladores, los caracoles normales los de hielo los slimes que te hacen ir súper lento, 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 lento este y pues los que explotan vamos a ver como se instala este mod bueno amigos, ya estamos en la instalación de este mod de caracoles que la verdad es muy sencillo instalar este mod lo único que tienen que hacer es descargar los archivos y bueno vamos a esto lo primero que van a hacer es ingresar al foro de los caracoles en la descripción que se los dejo ahí y lo único que van a hacer es bajar, bajar, bajar hasta donde llega Downloads y aquí obviamente le ponemos a la versión que queremos en este caso queremos la 1.2.5 obviamente si quieren la 1.2.4, 1.2.6 cuando vaya a salir, pues ya ahí le dan y nos va a mandar a Mediafire como podemos ver le damos en Download y ahí se descargó el mod Caracol ya podemos cerrar esto aquí cualquier cosa que quieran aquí en el foro va a venir aquí vienen algunas imágenes como pueden ver y pues bueno ahora lo que necesitamos descargar es el Rizugami Mod Loader que les dejo también en la descripción el link para el foro y una vez ingresando lo que van a hacer es bajar, bajar, bajar hasta donde diga Mod Loader 1.2.5 obviamente la versión que quieran instalar y le dan Download Direct aquí ya se nos descargó el Mod Loader y el Mod Caracol y ahora si lo podemos llevar al escritorio para poder instalarlo mejor todo de tal caso así ok y ahora si vamos a instalarlos lo podemos con ustedes irnos a Inicio ponerle %AppData% y darle Enter o irse a la carpeta Roaming directamente luego van a la carpeta .minecraft luego a la carpeta .bin luego a Minecraft clic derecho abrir con winrar archiver cerramos esto y esperamos a que se abra y como ven aquí tenemos todos los archivos del Minecraft lo primero que vamos a hacer es eliminar la carpeta de mameta inf eliminar si si no la eliminan les va a la pantalla negra así que les aseguro que la eliminen tienen que hacer eso y bueno vamos a abrir la carpeta Mod Loader bueno el archivo de Mod Loader y lo que vamos a hacer es copiar todo lo que viene adentro todos los archivos los seleccionamos y los pasamos a minecraft.jar y le damos a Aceptar y cerramos Mod Loader abrimos el Snail Mod y aquí básicamente hacemos exactamente lo mismo copiamos todo no importa si copian los dos puntitos no pasa nada los pasamos a minecraft.jar Aceptar y listo ya está instalado el mod así de sencillo es muy fácil la verdad de instalar vamos a abrir el Minecraft para ver si funcionó todo adecuadamente y cualquier cosa que les dé pantalla negra o cualquier cosa pues asegúrense que hayan eliminado la carpeta Metainf o darle Force Update aquí en opciones Force Update Done para cualquier cosa que les haya fallado tienen que hacer eso y volver a tratar bueno esperamos a ver que nos cargue bien en Minecraft porque luego si no nos carga pues no se puede cerramos esto bueno a ver esperen que el Minecraft no me quiera cargar ya saben mi Minecraft a veces tarda en responder bueno el caso es que ya está bien instalado el mod ok bueno aquí creo que ya está cargando ahí está ahora si vamos a darle login vamos a que acceda a nuestro Minecraft y como ven no nos dio pantalla negra aquí ya cargó mohan y ahorita va a cargar Minecraft para la versión 1.2.5 ya todo bien instalo los caracoles y bueno ahí van a empezar a aparecer a mitad de sus mundos y van a poder hacer lo que quieran con ellos entonces esto fue todo para este video espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide dejar su like darle like a la página de Facebook que es muy importante porque ahí publico muchas cosas que van a pasar también publico videos aunque no sean miedos los publico para que los vean y se entretengan un rato también y pues bueno pues ahí denle like a la página de Facebook si también me quieren seguir en Twitter que bueno no me meto tanto a Twitter pero pues ahí estoy y pues bueno nos vemos a la siguiente adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!